Fue grabado en la comisaría de la unidad vecinal de Mirones. Su nombre grabó como un policía amordaza con cinta adhesiva a un detenido que se encuentra en el piso. Ahí lo están viendo ustedes, el detenido tiene las manos atadas, viene el agente uniformado con un scotch, con una cinta adhesiva, y comienza a amarrarle la boca. Según la publicación en redes sociales, el nombre de los efectivos serían Tony Gutiérrez Najarro y Exber Paz Palacios. ¿Se trata de un abuso policial por parte de estos agentes? ¿Es este acaso el procedimiento que se debe aplicar con un detenido? ¿Qué dice el Ministerio del Interior? Estas imágenes han generado todo tipo de cuestionamientos, pero hay quienes también han salido en defensa de estos agentes. Vamos a ver entonces qué cosa es lo que dice la institución respecto al actuar de estos dos policías.